Get Up presenta Un reencuentro inolvidable Cuando Kiara estaba en la universidad, nunca tenía tiempo para nada. Se absorbía en los estudios por completo, y eso le hizo descuidar su imagen y salud. Con los años todo su esfuerzo dio muchos frutos, aunque eso la dejara con menos tiempo para cuidar de sí misma. Cuando su amiga Natalia le comentó del reencuentro de la promoción, Kiara decidió que quería que la vieran muy distinta, pero solo faltaban tres semanas. Natalia le habló sobre los programas de alimentación de Get Up, y Kiara encontró la solución a su problema. Entró a la página web y se inscribió en uno de los programas para perder peso rápidamente, y el día de la fiesta pudo lucir un vestido hermoso que captó más de una mirada de sus antiguos compañeros. Como Kiara, tú también puedes mejorar tu vida. Get Up. Cinco años renovando vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!